¿Estás viendo BronxNet? Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! Estaremos viajando a Washington, D.C., capital de la nación, para allá testificar y decir que nosotros todavía somos una iglesia poderosa, que somos una iglesia que creemos en Jesucristo, que creemos una iglesia que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A cada pastor, a cada organización que desee ir con nosotros a Washington, nosotros les estamos brindando un autobús completamente gratis. Cada autobús hace 55 pasaderos. Nosotros les enviamos el autobús al lugar que usted diga, solamente le pedimos que no lleve el autobús vacío, sino que lo llene. Usted, amigo pastor, usted, amigo, usted, líder de comunidad, usted, líder de organización, vaya con nosotros a Washington, llame a nuestras oficinas al teléfono 718-991-3161, 718-991-3161 y hable con la reverenda Samaris Gross. Dios, dígale a la reverenda Samaris Gross que usted desea un autobús, que le enviamos un autobús a la iglesia que usted pastorea, a la organización que usted preside o al lugar donde usted decida. El autobús lo tomará ahí, lo llevará a Washington y los devolverá al mismo lugar. Y usted no tiene que pagar absolutamente nada, todo completamente gratis. No te lo pierdas, el jueves 19 de junio, jueves 19 de junio es nuestra cita en Washington, capital del estado. Washington DC, ve con nosotros, aprovecha la oportunidad, pide tu autobús, llena el autobús y vámonos a Washington, allá a pasear, ver los monumentos de Washington y a testificar que Jesucristo sana y salva y es el rey que estamos esperando. Este es el senador reverendo Rubén Díaz y esto es lo que usted debe saber. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenido a este programa lo que usted debe saber. Qué bueno que de nuevo estás con nosotros, agradecemos tu gentil presencia en esta noche. Gracias por tomar un tiempito, ya sabemos que eres una persona ocupada, pero te preocupas en tener información. Te prometemos que no te vamos a fallar. En el día de hoy tenemos algo muy importante, bien interesante, un tema muy interesante que yo sé que te va a hacer de mucho beneficio. Este es su programa, lo que usted debe saber. Yo soy la reverenda Samaris Gross y quiero en esta noche presentarles a todos y cada uno de ustedes a una visita muy especial que tenemos en medio nuestro en esta oportunidad para darnos una información vital para todos y cada uno de nosotros. Tengo conmigo nadie más y nada menos que la reverenda Sonia Fernández. Ella es la pastora de la Iglesia Pentecostal de Cristo. Sonia, reverenda Sonia, debo decir, bienvenida a este programa. Gracias, reverenda Samaris. Gracias a todos y cada una de estas personas preciosas que siempre están fiel a este programa. Lo que usted debe saber. Gracias por invitarme. Amén, amén. Pues en un momentito usted va a recibir una información que ella tiene que usted y yo debemos saber. Así que, pero antes debo recordarle que este es el programa del senador que patrocina, el reverendo senador estatal Rubén Díaz, quien además de ser el pastor de la Iglesia Cristiana de la Comunidad, que radica en el 1437, debo decir, de Longfellow Avenue, aquí en el condado del Bronx. Él, junto a su señora esposa, la reverenda Leslie Díaz, pastorea en una hermosa congregación allí en aquel lugar, y es allí también en ese mismo lugar donde la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, todos los jueves, de 9 a 11 y 30 de la mañana más o menos, pues nos reunimos en unas reuniones donde verdaderamente todos concluimos que son muy necesarias, importantes, informativas para todos y cada uno de nosotros. Eres más que bienvenido o bienvenida. Si deseas venir y participar, pues llégate a aquel lugar y con nosotros vamos a compartir contigo una información muy importante. Debo decirte que esta organización tiene unas cinco reglas las cuales nos rigen a nosotros y cada semana, cada vez que nos presentamos, queremos recordarte porque eso es lo que nos hace a nosotros diferente de muchas otras organizaciones que existen. Lo primero es que nosotros nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, también nosotros nos oponemos al aborto vicioso, nos oponemos a la quema de la bandera de cualquiera sea la nación, también nos oponemos a la repartición de profilácticos en los salones escolares y por último, no menos importante, nosotros apoyamos el retorno de la lectura bíblica de la Biblia y la oración en los salones escolares. Y la semana pasada compartimos contigo que la razón por la cual, una de las razones por la cual el senador nos está proveyendo unos 100 autobuses, que por cierto, debo decirte, ya no quedan 100, así que si te interesa tienes que apresurarte porque el lunes 19 de junio vamos a estar yendo hacia Washington y una de las cosas que vamos a estar haciendo es como iglesia, como gente hispanoparlante, como padre, como madre, vamos a estar agradeciéndole a Dios el hecho de que la Corte Suprema de la Nación aceptó que ya no era, ya no es ilegal orar en los lugares públicos. Así que nos vamos, imagínate esa cantidad de gente, el senador solo está llevando 100 autobuses, vienen autobuses de todas partes de los Estados Unidos y aún personas que vienen desde Puerto Rico a unirse allí a hacer actos de presencia, primero para dar a conocer que estamos a favor del matrimonio tradicional y lo otro es para regocijarnos todos juntos por la gran victoria que hemos tenido de la oración en los salones escolares y en todo lugar público. Y además de eso, pues antes de entrar en materia, permíteme recordarte que hay a todos nuestros miembros que hay unas actividades las cuales debemos de hacer acto de presencia. Hago un alto y un paréntesis en este momento para agradecer a la vez que le damos las felicitaciones a nuestro muy querido hermano, el reverendo Ezequiel Molina, quien a través de o por medio del reverendo Luis Paniagua y Clamor por Nueva York, recibimos el lunes pasado un hermoso culto donde el reverendo Ezequiel Molina estaba siendo homenajeado y fue una hermosa oportunidad para compartir con muchas personas que reconocen la belleza de este hermano amado, un hermano de la República Dominicana que ha hecho una, tiene unas congregaciones allí y cada vez que congrega, congrega a 60.000 a 70.000 personas cristianos en la República Dominicana que aún hasta los presidentes de la República Dominicana han asistido. Felicitamos de nuevo al reverendo Ezequiel Molina y al reverendo Paniagua por tan hermosa convocación del pueblo cristiano. Ayer el senador le entregó pues una proclama del estado muy bien merecida al reverendo Ezequiel. Este sábado 24 de mayo vamos a estar en un banquete del concilio Movimiento Internacional MI donde el obispo reverendo doctor César Pérez, César Pérez es el obispo de esta organización y allí en el maestro estaremos celebrando este día especial y el senador Rubén Díaz ha de ser el orador principal de esa ocasión. También el lunes 26 de mayo es el día de Pentecostés donde se celebra el día de Pentecostés y esto ha de ser, ha de tomar lugar en la iglesia pentecostal, la sinagoga en la 125. Allí están todos invitados y pues nos dan una nota diciendo que habrá estacionamiento, algo que es muy importante saber porque es un lugar un poquito difícil de conseguir estacionamiento pero se han hecho los arreglos necesarios para que tú y yo pues estemos presentes. Y también el viernes 6 de junio la convención de asambleas de iglesias cristianas del este estará dedicando al senador Rubén Díaz este día de esta convención, esto es el día viernes 6 de junio, el senador será la persona que va a recibir honores en este día en la iglesia Roca Eterna que radica en el 840 de Intervalabrio donde pastorea el reverendo Artiles. También el día, el sábado 7 de junio la adoradora Lourdes Colón presenta su séptima producción y estaremos allí presente. Y por último quiero mencionarles a ustedes lo cual es que nos trae en el día de hoy a tener tan hermosa presencia de nuestra muy amada reverenda Sonia Fernández quien ha de darnos a nosotros una información muy importante. Eso es que el día 14, día sábado 14 del mes de junio estaremos lo que se le ha denominado como la parada del niño evangélico. Parada del niño evangélico. Hay tantas paradas, ¿verdad? Y tantas cosas que de un niño evangélico, bueno, pero ¿de qué es significativo? Te preguntarías, ¿tiene esto? Pues antes de que ella nos diga, nos dé información acerca de esto, yo quiero que te detengas a pensar. Mira, precisamente en el día de hoy escuché una noticia que fue impactante para mí. Escuché que cogieron preso a unos cuantos policías, entre ellos habían policías, bomberos, maestros, donde tenían un ring, le llaman en inglés, de prostitución para niños. Imagínense, bomberos, policías, principales escuelas, maestros, personas que nosotros, yo soy madre de tres hijos, y yo siempre he pensado que mi hijo está salvo si hay un policía alrededor. Cuando lo mando a la escuela, mi hijo está en un lugar, en un plantel, donde se le va a enseñar y hay personas que están para ayudarle. Pero el pensar que personas de tal rango están dañificando a nuestros niños, verdaderamente que es horrorizante el pensarlo y saberlo. Pero en medio de todo eso, hay personas que se preocupan por la niñez, ya que la niñez es importantísima para nuestro futuro y para nuestro presente. Y entre ellos está esta organización que organiza esta Parada del Niño Angélico. Por favor, reverenda, denos un poquito más de información. ¿En qué consiste la Parada del Niño Cristiano? Bueno, la Parada del Niño Cristiano consiste en promover lo bueno y lo mejor de cada niño. Aunque ese niño no sea de familia cristiana, pero nosotros también les llamamos, porque dice la palabra que instruyamos al niño en el camino del Señor para que cuando este niño crezca, nunca se aparte. O si se aparte, como quiera que sea, si se aparta el corazón de él, va a estar siempre latiendo por aquella instrucción que le dieron sus padres. Entonces, quisiéramos, ¿verdad?, de parte de la Asociación de la Parada del Niño Evangélico, hacerles una cordial invitación, ¿verdad?, a nombre del presidente, nuestro presidente, el reverendo Luis Serrano, y los que le rodean en esa organización, lo cual soy parte de ella y por eso estamos aquí con la reverenda Samaris, para traerles esta información, el día 14 de junio, se va a llevar a cabo esa gran parada que se hace todos los años, y este año va a estar mejor. ¿Por qué va a estar mejor? Porque en medio de la circunstancia que están pasando con muchos niños a nivel mundial, mire lo que pasó en Colombia, mire lo que pasó en Siria, mire lo que está pasando en el mundo entero, en medio de esto también Dios está glorificando. Por primera vez vamos a tener como gran mariscal al gran hombre de Dios, este hombre, el del canal 47, ¿me entiendes?, entonces, este es, ¿cómo es que se llama este hombre?, pero ya se me va a venir el nombre, porque en verdad hasta hoy me di cuenta que él venía, y él va a ser el gran mariscal. Entonces, ¿qué quiere decir?, cada día Dios está, Jorge Ramos, entonces, cada día, ¿verdad?, Dios está haciendo grandes cosas, y él está enseñándole al mundo que no nos podemos intimidar o dejar intimidar del diablo queriendo hacerle daño a nuestros hijos. Pero, para que usted sepa, la parada empezó hace 58 años. ¿De veras? Este va a ser el número 58, el año 58, desde que empezó la parada, y ha sido de gran bendición. Muchas de las personas que empezaron esto, algunos están ya muertos, otros todavía viven, porque 58, ya solo faltan dos para 60, entonces, imagínense, me imagino que ahí hay personas que ahora tendrán 80, 90, 100, algunos ya no están, pero sigue. ¡Qué bien, qué bien! Sigue. Y así es que, quisiéramos que si por A o por B ustedes quisieran participar, sus iglesias quieran participar, o usted quiere que sus hijos participen, solo llámenos, usted puede llamar al reverendo Luis Serrano al 718-904-8098, o a la reverenda Abelén Rivera, al número telefónico 914-776-4485. Repito, 718-904-8098, el reverendo Luis Serrano, o al 914-776-4485, a la reverenda Abelén Rivera. Y si usted quiere comunicarse conmigo porque pertenece a una iglesia no afiliada, o que no pertenezca a ningún concilio, usted puede llamarme al 646-331-6510. Repito, 646-331-6510, y con mucho gusto le estaremos dando más información con todas las carrozas que hay disponibles, y cuando usted nos llame le daremos más información sobre ello. Perfecto, permítame preguntarle, usted está diciendo, si alguien quiere participar, pues obviamente dimos los teléfonos donde piden comer. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que sucede en la parada? Usted nos dice que promovemos a los niños. ¿Qué hay de atractivo? ¿Qué es lo que verdaderamente yo tengo tres niños y yo quiero que mis niños participen? ¿O es algo especial que tengo que hacer? Denos un poquito más de información detallada. Sí, para empezar, pues, verdad, cuando usted llame se le va a dar la información completa, empezando desde que tienen que llenar una aplicación, y luego usted va a apartar su carroza. Si usted no puede, no tiene la carroza, y usted tiene su carro, lo puede decorar. Porque la carroza la rentan, no es que usted tiene una que tener una aplicación. Sí, la carroza la rentan, si usted quiere, si las personas quieren obtener una carroza, la pueden obtener, y si no quieren, entonces pueden decorar su carro, su van, la van de la iglesia, y marchar al lado o atrás como ellos quieran. Pero desde que empieza esa parada, que empieza en la 97, en la calle 97 y tercera avenida, ahí empieza y va a terminar hasta la 122 de la tercera avenida. Es una marcha que vienen diferentes carrozas preciosas. Las carrozas, si usted quiere ordenarlas, las decoran como usted se las pida, los colores que usted quiera, unas carrozas preciosísimas, que están valoradas hasta 100, 125 mil dólares cada carroza, pero si usted la quiere, usted no tiene que pagar ese montón de dinero, cuando no llame, se va a sorprender con la casi donación regalada que la puede obtener. ¡Qué bien, qué bien! Entonces comienza la 96 y comienza a marchar, y van desplegando una cantidad. Van desplegando, van, la música, cada carroza lleva su música, o cada van pues lleva su cortejo, y cada iglesia tiene su reina. ¡Ah, qué bien! Es una cosa bien preciosa, y los niños se divierten mucho, y lo bueno de esto es que no solamente se divierten los niños, de verdad, también los adultos. Me imagino. Es una cosa preciosísima, y este año vuelven los garífunas a marchar, a desfilar, ya que había sido un tiempo que habíamos estado descansando, pero ya no se puede seguir descansando. Ya vamos a volver a desfilar este año, e instamos, ¿verdad?, a todas aquellas personas que quieran desfilar, pues que nos llamen para poder entonces hablar con ellos. Pregunto, ¿esto se televisa, se promueve en algún otro, además? Se promueve, hay emisoras que lo promueven, como por ejemplo Radiovisión Cristiana, estamos hablando de otras emisoras como Cánticos Nuevos, estamos hablando como canales como los que nosotros presidimos, y algo otro, este otro, mejor dicho, y este año pues va a estar la prensa, va a estar bien bonito. ¡Qué bien! Eso a mí me excita porque el pensar que como iniciamos, introdujimos este tema, nuestra niñez hoy por hoy está presenciando tanta violencia, está siendo víctima de bullying en la escuela, de personas adultas, como dijimos, de este ring de adultos profesionales que están maltratando a nuestros niños, van a la escuela y no se sienten cuidados ni protegidos. Sí. Menciono esto porque es posible que alguien esté pensando, bueno, yo no tengo el dinero, quizás no quiero marchar, pero qué tal, si aunque usted no participe marchando, qué tal si decide, usted, yo diría, como madre, voy a llevar a mis tres niños, mis cuatro niños, mis dos niños, a presenciar algo lindo, positivo, que se está haciendo con niños y para niños. Eso puede ser un día de mucha inspiración. Exacto, porque el niño desde que ya ve esta marcha, esta parada, ya el niño se identifica. Eso. Si aún nosotros como adultos nos identificamos, no digamos los niños, porque cuando ellos vean estos otros niños, ellos van a querer estar ahí, van a querer subirse a la carroza, van a querer marchar, van a querer andar las mismas camisetas, los uniformes como los otros niños, y se van a gozar y hay que darles algo positivo a los niños, no solamente es de dejarlos que vean cosas feas, que estén frente a un canal de televisión todos los días, viendo lo que no deben de dar. Esto es una vez al año que pasa. Eso es. Y yo creo que es necesario, es de suma importancia, que nuestros niños también sean muy tomados en cuenta. Y gracias a Dios por la asociación de la parada del niño, que ha visto a bien darle énfasis a este plan cada año, y este año va a estar mejor. Amén, qué bien. Esas son buenas noticias. A mí eso me excita, me llena de esperanza, porque verdaderamente cuando pensamos en todo el negativismo que está pasando, el ver que hay organizaciones, y amados televidentes, te insto de que tomes el tiempo. Ese es el día 14, ¿verdad? 14 de julio. Es un sábado. Desde las 11 de la mañana. Qué lindo. Tiene todo. Hasta toda la tarde, todo el día. Y ahí va a haber de todo, va a haber, podrán comprar diferentes tipos de jugos de todas las nacionalidades. Es una parada, como cualquier parada, con la diferencia de que esto es para el Señor. Qué lindo. Hecho para el Señor, por niños que son de bendición y que son de estímulo. Te instamos de nuevo, reiteramos, es algo importante. Tómate el tiempo. Decide, save the day, dicen en inglés. Coge tu calendario y di, ok, este es el día 14 de junio, es un sábado. Nosotros los padres, las madres nos preocupamos, ¿qué si es el día para limpieza? ¿Qué si es el día para la compra? Mira, olvídate de ese día. Decide que ese día tú le vas a dar a tu niño o tu niña la oportunidad de presenciar algo positivo. Y como decía, si no participa en este año, por lo menos le vas a dar el gustito de ver cuando hay niños que están haciendo cosas positivas, porque no todo el mundo está haciendo lo malo. Hay niños que están ahí haciendo cosas buenas que podemos, son dignos de imitar. Así que tienes la oportunidad, gracias, Reverenda, por darnos a nosotros esa gran oportunidad, gracias a la organización que dirigen estos niños. Es una oportunidad, una bella oportunidad para dar un mensaje diferente. Exactamente. Hasta el día de hoy todo lo que se está diciendo es negativo. Hasta el día de hoy lo que nuestros niños están mirando y viviendo son cosas negativas. ¿Qué tal si invertimos en ellos? Eso es algo maravilloso. Invertir tiempo, sobre todo, que es lo que más necesitan. Y el tema de este año para la parada es cuidando. ¡Qué lindo! Instruyendo a nuestros niños para el futuro. ¡Excelente! Bueno, lamentablemente se nos ha terminado la oportunidad en este día. Queremos agradecer, Reverenda Sonia Fernández, por la visita. Gracias. Por la información, muchas gracias. Gracias a usted, amado televidente, que tomó de su tiempo. Esperamos que la próxima semana nos sintonice aquí en este mismo lugar, a esta misma hora, y estaremos más que dispuestos para decirle algo que usted debe saber. Mientras tanto, quede muy bendecido, tenga muy feliz y bendecido día, porque quede bueno, tiene un día, si es solamente bueno, y no a la vez bendecido. Adiós. Te habla el Senador Reverendo. Rubén Díaz. Por este medio deseo invitarte a que participes de la segunda vigilia en ruedas para Washington. Estaremos viajando a Washington, D.C., capital de la nación, para allá testificar y decir que nosotros todavía somos una iglesia poderosa, que somos una iglesia que creemos en Jesucristo, que somos una iglesia que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A cada pastor, a cada organización que desee ir con nosotros a Washington, nosotros les estamos brindando un autobús completamente gratis. Cada autobús hace 55 pasaderos. Nosotros le enviamos el autobús al lugar que usted diga. Solamente le pedimos que no lleve el autobús vacío, sino que lo llene. Usted, amigo pastor, usted, amigo, usted, líder de comunidad, usted, líder de organización, vaya con nosotros a Washington. Llame a nuestras oficinas al teléfono 718-991-3161. 718-991-3161 y hable con la reverenda Samaris Gross. Dígale a la reverenda Samaris Gross que usted desea un autobús, que le enviamos un autobús a la iglesia que usted pastorea, a la organización que usted preside o al lugar donde usted decida. El autobús lo tomará ahí, lo llevará a Washington y los devolverá al mismo lugar. Y usted no tiene que pagar absolutamente nada. Todo completamente gratis. No te lo pierdas. El jueves 19 de junio, jueves 19 de junio, es nuestra cita en Washington, capital del estado. Washington DC. Ve con nosotros. Aprovecha la oportunidad. Pide tu autobús. Llena el autobús y vámonos a Washington. Allá a pasear, ver los monumentos de Washington y a testificar que Jesucristo sana y salva y es el rey que estamos esperando. Este es el senador reverendo Rubén Díaz. Y esto es lo que usted debe saber. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees.